antes de comenzar el vídeo les pido por favor que leen like y se suscriban y si ya están suscritos por favor activen la campanita para avisarles cuando suba un nuevo vídeo y ahora comencemos ojo hola como están amigos y amigas de youtube espero que se pasen muy bien aquí con un nuevo video para este canal sabes de cómo crear tu propia cuenta para sometidas y bueno sin más comencemos primero saliamos a este icono al icono de configuración vamos a a coach la pues el registro podemos nuestro nombre de usuario para poder ese ejemplo otra sella está la voy a censurar obviamente y eso pero ya está la contraseña vamos a poner el email ese también lo va a censurar no lo va a censurar vamos a ponerlo preferiblemente podría ser el de google ya que al mismo le llegaría la a su cuenta vamos a encargachar lo con el de salud es ah es ah no y vamos a darle sub por ejemplo como sería xd what the fuck el nivel es malo o sea what the fuck ok como mi nivel ya está siendo utilizado no podría crear otro porque no sería una pérdida de tiempo pero bueno aquí ya les aparecería así ya ustedes les aparecería ya en cuenta creada yo no sé qué y ya después les aparecería así pero ya vuelto aquí me parece a mí ya así y ya lo que sucede bueno ya aquí les aparecería eso después de que haya creado la cuenta lo primero que debería hacer si ya han jugado yo metí a 50 de allí de hacer eso ya de darle aquí el 6 yo no lo voy a dar porque se pierde en mis datos y no quiero eso obviamente el precio lo de cargar fuera porque es mientras que su carga de un ratico y bueno ya hay hay mucho para que ésta así que pasó ok donde ya ahí ya les va a aparecer así les va a aparecer sabe que les va a aparecer eso 6 lo primero que tiene que hacer es guardar para que no pierda sus datos y así cada vez que vayan a cerrar o ahorrar el que me tiran de su celular o vayan a sacar a salirse de la cuenta hagan eso para poder que no les pierden los datos que llevan pero ya que sigo el tanto terán el tanto terán tanto terán pero les bajó un poquito bueno ya ahí ya estaría y ya es volver a encargar y estaría su cuenta de la creada si quieres salirse de la cuenta y ya ha de hecho lo anterior ya guardado le dan aquí en un link a con luego en un link en un link y así se dan al día de su cuenta y bueno sin más hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden de darle como teléfono y hasta la próxima chau y bueno chicos yo sé que dije que me voy a ir pero aquí estamos elevando las 800 estrellas web para ya no sé así ya me acuerdo por qué fue porque se complete ese pack de dos de esos packs van nacido en el pack el de un pack 3 que es el más fácil de todas hasta ahora que es creciéndote del bar y del activo bueno ya ahora sí hasta luego chau 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 chau